bienvenidos a todos en un nuevo video para el canal y todos acá estoy rimando bueno hoy estamos aquí en un nuevo video para decirles la fecha de salida de el evento de toysu bueno eso es lo que se filtró y antes de decirles la fecha miren esto magnet potamente simulator pasó a shellbreak obviamente está muy guiado porque el shellbreak tiene más jugadores que te hay más de un lector pero yo me dije pero se lo pasó o sea lo pasó es increíble un juego prácticamente no pasas albergue o sea que es puntamente increíble y bueno entre otras cosas se pueden suscribir al canal si esta fecha no se sirve o ya se pueden ir preparando porque no solamente vengo a traer la fecha sino vengo a traer los juegos que van a participar en este evento bueno el primero juego que va a participar es zombie 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 rush que yo odio los juegos de zombies pero parece que va a salir y odio los juegos de zombies así que bueno vamos a pasar con el siguiente juego que estos juegos ya los enseñe en mi canal ok el siguiente me espere que me fijo porque ya no hay de idea ok ahora vuelvo bueno acá los encontré el siguiente juego es es world bruce 2 flor 10 que creo que es piso 2 o algo así no se que significa pero bueno es algo así este va a ser el siguiente juego que va a salir no sé de qué se trata porque no me deja ver otra imagen solamente me aparece el foto trailer del soy demasiado loco bueno el último juego que bueno este juego ya lo enseñe en uno de los videos es pirate simulator update este juego ya lo enseñe y bueno este lo juegan de 273 personas si hay un puto emblema del juego que es roblox 2 y nadie lo gano no sé por qué pero hay uno que es roblox 2 y nadie lo gano y acá también acá también hay uno que nadie lo ganó y el zombie rush tiene que haber otro que nadie lo ganó que debe ser el último de todos tan increíble increíble esto es una clara prueba de eso claramente no sé mejor me puedo callar y cuántos visitos llevamos ya mostré minutos de y bueno todavía no les voy a decir la fecha porque soy un hijo de hijo de pu... hijo de puta primero quiero quiero darle las gracias por los de ciertos subs que creo que en menos de una semana ya crecimos como 70 o 60 subs así que les quiero decir muchas gracias y bueno ahora vamos por los de 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900 hasta los 1000 aunque creo que para los me va a faltar mucho tiempo así que nada les quiero decir muchas gracias y bueno ahora sí vamos a todos si después a los de 100, 400, ya lo dije a 30 veces así que antes de seguir les quiero decir que hay un nuevo sorteo simplemente tienen que suscribirse a este canal y dejar un like y comentar en los comentarios si no se va a hacer un tumblr no así que nada tienen que comentar hashtag participo como todos los sorteos de youtube pero bueno tienen que comentar eso y estarían participando para el sorteo de pavos si pavos esto si ya me entendieron robux bueno ahora sí vamos con la fecha que es lo que más les interesa y entrar en este puto video por esto y lo estoy haciendo el puto largo y más puto largo de su puta vida el evento de toy va a salir el 15 de julio de 2033 no mentira va a salir el 15 de enero no va a salir en octubre porque el evento es en enero va a salir el 15 de enero a las 8.55.45 segundos no sé a qué hora pero va a salir el 15 de enero el día martes así que el día martes estén esperando el evento porque ahí va a estar y ya tienen los juegos les dije todo en este video dejen un likeazo y suscríbanse al canal chavales y también me pueden seguir en mi perfil de roblox que le ponen acá y ya les va a aparecer en mi perfil de roblox que no les cuesta nada y pilló un jpj listo mejor voy a irme a otro lado me voy a dormir y nos vimos en disney adiós ajajajaja saludos me pueden matar si alguien me mata por favor alguien no mamá basta tío basta tío está llenando mi mal no puedo parar no puedo parar bueno ahora sí mejor bueno estos son los juegos ya están tan felices de nada hasta la próxima adiós esperen ya la vez el punto porque no necesitamos 6 minutos y ahora vamos a esperar a que suba un poquito más porque bueno porque tengo ganas listo 6 con 8 ahora sí nos vemos en mañana en próximos videos hoy subí 3 no 5 2 ¡Gracias!